La extraña aventura de Shield Kid. Capítulo 14. Definitivamente un capítulo PG fue un día extraño. Primero, Naofumi y Ractalia se despertaron en la parte trasera del carro en lugar de en el campamento. La carreta avanzaba por el bosque a gran velocidad. Era casi como si fuera más rápido que el transporte público de su mundo. Justo después de despertarse, el tío calvo los revisó a él y a Ractalia. Querer asegurarse de que estuvieran bien por alguna razón. Aunque se sintieron bien. No estaban seguros de por qué el tío calvo estaba tan nervioso, y él tampoco dijo por qué. Para colmo, Ren y Motoyasu no hablaban mucho, en todo caso. Ren parecía estar meditando en la parte trasera del carro, de espaldas a Naofumi y los demás, ¡qué genial! Y Motoyasu miraba a Amber con los ojos saltones. Ah, sí, y Amber también estaba hablando. No era su habitual sonido guá. En realidad estaba diciendo palabras y todo. ¡Guau! Las mejoras que hiciste hacen que tirar de este carro sea mucho más fácil, Moto. Amber dijo felizmente. Gracias. Definitivamente fue un día extraño. Cualquier cosa por ti, mi querido ángel. Motoyasu tenía estrellas en los ojos. Definitivamente era un poco esperuznante, de la misma manera que a veces parecían el señor. Outcry y otros adultos. ¿Qué le pasó mientras Naofumi dormía? ¿Su hermano mayor se había golpeado la cabeza o algo así? O peor aún, estaba pasando por, gasp, pubertad. Naofumi escuchó historias de terror sobre eso. Aparentemente los niños comenzaron a actuar muy raro cuando eso sucedió, y él nunca quiso que le pasara a él. Raptalia dice que es bastante raro. Amber se rió. ¡Au! ¡Au! ¡Eres muy amable, Moto! Espera, ¿en serio le gustó eso? Bruto. ¿Qué pasó mientras dormían? Este impostor había secuestrado a la verdadera Amber. Estaba la verdadera y linda Amber, que no hablaba mucho, gritando lastimosamente en una zanja en algún lugar, necesitando su ayuda. ¿Qué le hiciste a la verdadera Amber? Naofumi le gritó al filo leal. Dímelo o te cortaré la cabeza. Habría sonado mucho más genial y amenazante si no viniera de menos de cinco pies de adorable e inocente. Sin embargo, yo soy la verdadera Amber, dijo Amber, ladeando la cabeza confusamente. Definitivamente lo eres. Motoyasu todavía tenía estrellas en sus ojos. ¿Por qué estaba actuando tan extraño? ¿Había sido secuestrado también? Tú también, Moto. Fuiste todos abducidos por extraterrestres y reemplazados con estas falsificaciones en un elaborado plan para robar mi cerebro para tus experimentos. Lloró Naofumi. Todos lo miraron conmocionados y asombrados. Después de unos segundos de silencio, los ojos de Naofumi recorrieron el grupo de personas con la boca abierta. Menos Reni Windia. ¿Cómo? Preguntó. El tío calvo finalmente se aclaró la garganta. Oh, uh, me sorprendió que supieras palabras como elaborar y experimentos. Oye. Conozco palabras de gente inteligente. El hombre lo despidió. Sí, claro que sí. Odio decírtelo, idiota, pero así son ellos. El tío calvo se reclinó contra la cubierta de tela. Naofumi hizo un puchero. Oh sí. Pruébalo entonces. Le gritó a Amber. Una parte de él podía creer que ese era el verdadero Moto. Pero no podía creer que ella fuera la verdadera Amber. ¿Cómo debería probarlo? Amber preguntó con curiosidad. Yo, uh, no lo sé. Dime algo que solo Amber sabría. Dijo Naofumi, señalando con el dedo al filo alial. Agarrando el carro con un ala, levantó la otra hasta su pico mientras pensaba por unos momentos. Has estado escondiéndome tus comidas los últimos días y comiendo lo que hay en tu escudo. El tío calvo miró fijamente al niño repentinamente pálido. ¿Y por qué haría eso? Preguntó con un tono peligroso. Naofumi se rió inocentemente. ¿Por qué quería compartir tu increíble comida? ¿Quieres decir que me estabas ocultando algunas de las sobras del castillo? Raptalia preguntó con tristeza. Sus orejas cayeron. Pensé que habías dicho que ya no quedaban, no, quiero decir, en realidad no, quiero decir, ya no queda nada, un, Naofumi estaba tratando de encontrar las palabras correctas para decir. Si no recuerdo mal, dijiste que la comida del tío calvo tenía un sabor muy insípido últimamente, dijo Amber. Así que querías dejármelo encima para poder comer algo de comida real. Erard miró duramente al niño, que sudaba. Bien, esta era definitivamente Amber. Había sido muy cuidadoso al usar su nueva habilidad de ver en la oscuridad por la noche para escabullirle esos restos de mal gusto. Nadie más sabría sobre eso. Tendría que tener más cuidado en el futuro. Suave, eh. Mi cocina anterior también era insulsa. Honestamente, Erard parecía traicionado. No, tu comida era muy buena antes. Naofumi rápidamente lo tranquilizó. Es solo que, ¿no ha sido tan bueno últimamente? Él ofreció. El tío calvo resopló. Estoy cocinando sin horno ni estuza. ¿Qué esperabas? Cinco estrellas. Bueno, supongo que esperaba algo como la cena que preparé, estaba diciendo Naofumi. Tienes ese maldito escudo de trampa para ayudar con eso. Dame un descanso, Runt. No soy un Runt. Y no es trampa. Gritó Naofumi. Ayudo a que tu cocina sepa mejor. Entonces tiene razón. Quédate fuera de esto, estúpido escudo. Naofumi le gritó al escudo. Le dio un pequeño golpe en respuesta. Por ahora, el grupo estaba acostumbrado a las discusiones periódicas de Naofumi con su escudo. No se inmutaron mientras él gritaba de dolor. Un enano es alguien que es pequeño o de tamaño insuficiente, ¿correcto? Preguntó Anbar. Sí. Dijo el tío calvo. Entonces realmente eres un enano, pequeño Naofumi, dijo Anbar dulcemente. No no soy. Naofumi gritó enojado. Pero eres un lindo enano. Ah. Eres tan inteligente, mi adorable ángel. Ya conozco esas palabras. Dijo Motoyasu felizmente. ¿Por qué todavía tenía estrellas en los ojos? ¿Moto estaba enfermo? ¿Era contagioso, como la varicela? Además, disfruté mucho la cocina del tío calvo. Así que gracias por las sobras de la noche. Anbar dijo felizmente. Errat sonrió. Ja. Al menos alguien aprecia mi comida. Naofumi hizo un puchero y se sentó contra la tela que cubría su lado del carro con los brazos cruzados. Se veía realmente lindo y adorable para ser honesto. Errat no pudo evitar reírse más fuerte de él, lo que solo hizo que pusiera más puchero y se alejara con un resoplido. Malditos adultos. Maldita Anbar. Un día crecería y les mostraría que no era un enano miserable. Sí, sería el tipo más alto que existe. Y también tendría una cabeza llena de pelo puntiagudo. Él se los mostraría a todos. Nao, Naofumi, Naofumi miró a su lado. Raptalia no se veía muy bien otra vez. ¿Estás bien, Raptalia? Preguntó preocupado. Ella sacudió su cabeza. No, puedo, recostarme en tu regazo, por favor. Ella preguntó. Eso podría, ayudar, sus mejillas se pusieron rojas. Su cola se movía nerviosamente detrás de ella. Naofumi se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando. Raptalia también debe tener fiebre y mareos. Claro. No me importará en absoluto. Dijo Naofumi feliz e inocentemente. Cambiando su escudo por el Piyoush y Eldi moviéndolo sobre su regazo. Raptalia inmediatamente se inclinó y apoyó su cabeza en él. Comenzó a acariciarle la cabeza y a frotarle las orejas para ayudar a la chica Esmol a dejar de pensar en la carretera y la fiebre. Ella sonrió y se relajó. Su cola se mueve alegremente contra la tela que la cubre. Aunque su cara todavía estaba roja. Si ahora intentaba mover su cola delante de todos, ella podría explotar de vergüenza. O no, esperaba que nadie más se diera cuenta de que estaba fingiendo. La medicina y las mejoras de Motoyasu en la camioneta hicieron que los baches en el camino apenas se notaran. Pero ella había querido descansar en su regazo, así que actuó como si estuviera mareada por conseguirlo. Era ternura y genio en su máxima expresión. Los demás en la carreta quedaron asombrados ante la vista. Excepto Ren, que todavía miraba fríamente la carretera detrás de ellos. Parecía tan tranquilo y sereno, sin mirarlos en absoluto. Naofumi a veces se preguntaba cómo sería mirar dentro de su mente. ¿Qué pensamientos geniales deben pasar por esa cabeza suya? ¡No! Nunca puedo dejar de ver eso. Nunca podré mirar a Amber de la misma manera. Hormonas estúpidas. ¿Por qué tienes que hacer huelga ahora? No pueden todos dejarme en sola y dejar de mirarme con tanto juzgamiento. ¡Ah! Y así, el silencioso grito de ayuda del hombre cayó una vez más en oídos sordos e inconscientes. El resto del viaje transcurrió en relativa paz. Naofumi se quedó dormido por un rato, con las manos apoyadas en la cabeza de Ractalia. Y antes de que se pusiera el sol, lo despertó el sonido del carro traqueteando por las calles de la capital. Amber, detente ahí, dijo Edard, señalando un lugar. Bueno. Estacionó la carreta. La gente cercana le dio miradas extrañas mientras los héroes salían. Uno, ¿qué clase de criatura era ella? Dos, ¿por qué estaba transportando a los cardenales héroes? Y tres, ¿acaba de hablar? Naofumi miró hacia el frente con curiosidad. La cabeza de Ractalia asomó junto a la suya. Los dos niños Small se frotaron los ojos, tratando de deshacerse del aturdimiento para poder ver dónde estaban. Ah, has regresado antes de lo esperado. Pero me alegra ver que llegaste sano y salvo. Estaban dentro del patio del castillo. Realmente habían hecho un buen tiempo. El asesor principal de Outcry se acercaba al carro. Hizo una reverencia respectivamente. ¿Tu búsqueda fue un éxito? Preguntó con curiosidad. Ren saltó de la parte trasera del carro. Más o menos. Hubo algunas, mentiras con respecto al dragón. Dijo Ren. Se acercó al asesor principal y le dio un breve resumen de lo sucedido con calma y frialdad mientras todos los demás salían del carro. Mientras hablaba, no se enfrentó a la reina Filorial ni al héroe que adulaba su carro. Puliéndolo y limpiándolo después del largo día de viaje. Y no, no le dolía el trasero por estar sentado todo el día. Estaba simplemente bien. Muchas gracias. Cuando Ren terminó, el asesor se llevó una mano a la barbilla, pensativo. Ya veo. Dios mío, eso explica por qué los miembros del gremio fueron encarcelados esta mañana. Quería contactar a su majestad sobre el asunto, pero él todavía está en Silbel, arreglando los detalles de esta nueva alianza nuestra. Eh. Así que ese viejo todavía no está por aquí. Erard murmuró para sí mismo. Dime, chico inteligente. ¿Tienes alguna idea de qué es eso o qué debemos hacer? Señaló con un dedo a Amber, quien tarareaba junto con Motoyasu mientras pulían juntos el costado del carro. Los ojos del asesor se abrieron como platos. Gran Scott. ¿Es esa una reina filolial? Sí. Al menos, creo que eso es lo que ella es. ¿Es Amber una reina filolial? Naofumi se volvió hacia Rattalia y le preguntó. Creo que sí. La chica Small se encogió de hombros, insegura. Gaelion literalmente nos lo dijo ayer, dijo Edard, queriendo darse la palma de la mano. Los niños de hoy en día tienen la capacidad de atención de una roca. Tacha eso, tienen menos capacidad de atención que una piedra. Al menos las rocas permanecen donde las dejas y no se alejan solas. ¿Lo hizo? Debo haber estado demasiado ocupada acariciándolo. Dijo Naofumi, inclinando su cabeza hacia un lado con curiosidad. Yo también. Rattalia también radeó la cabeza como Naofumi. Lindo. Traidores. Amber les gritó indignada. ¿Quién quiere acariciar a un monstruo escamoso como él en lugar de plumas suaves como las mías? Es de mi papá de quien estás hablando. Gritó India. Muestra algo de respeto, pájaro. Hazme, chica de escala. Oh Dios, y ella también habla. Dijo el asesor sorprendido mientras las dos mujeres gritaban todos los insultos que podían imaginar sin caer en obscenidades. Después de todo, había niños alrededor. Ella hace mucho más que hablar, gimió Herat. Lo siento. Además del nombre, no sé mucho sobre ellas. Su majestad la reina Mirellía sabría mejor que yo sobre Filo y Alquéns. Dijo el asesor principal. Si me disculpan, los otros asesores y yo finalmente tenemos una razón válida para informar al gremio sobre por qué algunos de sus miembros fueron arrestados. El consejero se dio la vuelta y caminó de regreso al castillo. Herat gimió. Por supuesto, el hombre no sabría mucho sobre Filo y Alquéns, o, bueno, al menos ella no se había transformado todavía, muchas gracias por ayudarme, Moto. Un haz de luz brilló detrás de ellos y Herat se dio la vuelta. Su mandíbula golpeó el suelo en estado de shock. ¿Qué fue eso? Naofumi comenzó a darse la vuelta, curioso por la luz brillante. Pero el tío calvo puso una mano sobre los ojos de Naofumi. También le hizo lo mismo a Rattalia antes de que ella pudiera darse la vuelta. Oye, ¿qué es esto? Que no se me permite ver. Las estrellas en los ojos de Moto Yasuo eran más grandes que antes. Amber estaba nuevamente en forma humana. Aún mejor, ella lo estaba abrazando con fuerza con felicidad. Su cabeza descansaba cómodamente contra su cuello. Su pecho estaba aplastado contra su placa pectoral. Y ella se rió cuando él acarició sus suaves alas. Podría morir feliz. Muy feliz por cierto. No había ningún problema en hacer esto en el patio del castillo, donde todos podían verlos. Absolutamente ningún problema. Señor Moto Yasuo. Un meanie muy enfadado e indignado apareció de la nada. Parecía tan mala y malhumorada como siempre mientras caminaba hacia el hombre. ¿Tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando por ti? ¿Cómo pudiste dejarme atrás con todas esas chicas horribles y malas, refiriéndose a la ren de Moto Yasuo? ¿Cómo pudiste? Se detuvo en shock cuando finalmente se dio cuenta de a quién estaba abrazando Moto Yasuo. Y esa persona no estaba vestida. Su mandíbula se movió, tratando de formar palabras, pero no pudo. ¿HMMM, quién es esta Moto? No parece muy feliz de verte. Amber preguntó con curiosidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién diablos crees que te, Mine finalmente pudo empezar a gritar de nuevo? Oh, ella es solo Mine. Nadie especial comparada contigo, mi querido ángel. Ella es solo una princesa. Dijo Moto Yasuo, dándole a Amber un guiño coqueto. Ella se rió en respuesta. Naofumi quería vomitar. Si tiene suerte, tal vez pueda vomitarle a Meanie. Lástima que la mano del kiyo calvo estaba en el camino de sus ojos, por lo que su puntería no sería tan buena. No, de ninguna manera, Meanie parecía increíblemente sorprendida. No había manera de que esto pudiera estar sucediendo. ¿Motoyasu, ya no la amaba? No puedo ver nada. Quiero ver qué está pasando. Naofumi se quejó. Quiero ver. Raptalia se quejó en señal de queja. Pase lo que pase, sonaba como si Meanie estuviera pasando por un mal momento. No. ¿Alguien podría darle una capa o algo así? Errard refunfuñó a los miembros del grupo de Ren. Al igual que esa mañana, casi todos intentaban mirar a cualquier parte excepto al filo y al desnudo. ¿Por qué alguien necesita una capa, tío calvo? Naofumi se quejó. No es asunto tuyo, enano. Ren estaba de espaldas, haciendo una sentadilla con los brazos cubriendo su cabeza. Ah. ¿Por qué lo está haciendo otra vez? No quiero que mi inocencia se arruine más de lo que ya está. No sé si estar celoso de Motoyasu o celoso de Naofumi por no saber lo que está pasando. Señor Motoyasu. No puede hablar en serio. ¿Por qué es eso? Meanie luchó por encontrar una palabra. Eso. Colgando de tu brazo, lástima que ya estés en el grupo de Naofumi. Desearía poder tenerte en el mío ya que no estaremos juntos todo el tiempo de esta manera. Motoyasu le dijo a Amber. ¿Ves lo que tengo que soportar todos los días? Sí, me siento muy mal por ti, Moto. La acabo de conocer y parece gritar con bastante frecuencia. Amber estuvo de acuerdo. Mine parecía más sorprendida. Increíblemente así. Motoyasu era tan amable y leal antes, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a su Motoyasu? Fue por ese mentiroso, podrido e inútil pedacito de Beep que su Motoyasu se fue. Espera, su mente acaba de censurar una palabra porque el pequeño Beep estaba cerca. Solo lo hizo otra vez. Se estaba volviendo loca. El escudo le lavó el cerebro de verdad. Ese era su plan de reserva, pero nunca pensó que era real. ¡Wa! ¡Wa! Meanie huyó del grupo. Llorando como un bebecito llorón. Su precioso Sir Motoyasu prestó más atención a otra persona que a ella, la verdadera futura reina. Y su mente también le impedía maldecir al pequeño mocoso debido a sus poderes diabólicos. Fue tan injusto. Entonces, ¿cuál es su problema? Preguntó India. La acabo de conocer y ya no me gusta. Mantente tranquilo, solo mantente tranquilo, todo está bien. Ren murmuró para sí mismo, lo suficientemente bajo como para que Naofumi no pudiera oírlo. Ren todavía estaba en cuclillas, de espaldas a todos. Fue bueno que Herar todavía estuviera cubriendo los ojos de los niños que se retorcían. Ese alto nivel realmente lo estaba ayudando. Sir Ren, esa no es una posición adecuada para un héroe como usted. Deje de ser tan tonto y levántese adecuadamente. Dijo India. No estoy siendo tonto. Ren se levantó indignado y encaró a India. Sin embargo, vio a Motoyasu y Amber por el rabillo del ojo, y su rostro ardía de vergüenza. Quiero decir, un, uh, oh, ¿por qué me pasa esto a mí? Solo les estoy dando privacidad, eso es todo. Windia puso los ojos en blanco. Un caballero finalmente corrió hacia ellos con la capa solicitada. El rostro del hombre estaba de un rojo brillante cuando se lo entregó a Amber, quien lo miró con curiosidad mientras huía. ¿Para qué es esto, Motoyasu? Ella preguntó. Oh, bueno un, Motoyasu finalmente tuvo la decencia de ponerse rojo brillante y mirar hacia otro lado avergonzado. ¿Tal vez la apariencia de Meany había reactivado su cerebro nuevamente? Normalmente, no es apropiado que las mujeres estén desnudas en público, susurró. Eh, Amber miró a su alrededor. Y fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que casi todos los hombres y algunas mujeres miraban hacia otro lado. Los ojos de Naofumi y Ractalia todavía estaban cubiertos por el tío Calvo. Y ambos luchaban contra su agarre para ver qué estaba pasando. Oh, Dios mío. Amber finalmente se dio cuenta de que, de hecho, esta no era una norma social aceptable. El tío Baldwui también había dejado muy explícito que ella nunca debería estar desnuda con sus hijos. Se había preguntado por qué esa mañana, pero ahora era dolorosamente obvio. Se sonrojó intensamente cuando, por primera vez, experimentó vergüenza. Lo siento. Lo siento muchísimo. Se cubrió con la capa, tratando de lograr algún sentido de decencia después de su exposición prolongada. Oh no. Oh no, oh no, oh no, esto no servirá. Dijo, mirándose a sí misma. La capa le quedaba demasiado grande y difícil de sostener. Tal vez sí intento esto. Ella desapareció en un haz de luz y reapareció en su forma de reina filolial. La capa, sin embargo, quedó rasgada por la transformación. Oh, demasiado grande, tal vez esto, ella volvió a convertirse en humana. Para su crédito. Los restos andrajosos cubrían lo esencial. Pero ella parecía un desastre. Ups. Amber bajó la cabeza. Lo siento. No quise romperlo. ¿Por qué estaba siendo tan torpe ahora? Errat suspiró. Supongo que esto no será una solución tan sencilla. ¿Qué no es una solución sencilla? Quiero ver. Se quejó Naofumi. ¿Por qué el tío calvo tenía que ser tan fuerte? Se esforzó por intentar apartar la mano del camino, pero nada funcionó. El herrero todavía era, hasta el momento, más fuerte que sus manos fuertes y delgadas. Yo también quiero ver. Raptalia se quejó. Sonaba como si Meani hubiera estado allí y se hubiera escapado llorando. ¿Por qué tuvo que perderse todas las cosas buenas? Vamos. Creo que conozco a alguien que puede ayudarla con la vestimenta adecuada. Dijo Errat. De todos modos, Aulklai no estaba allí. Así que no tenía sentido intentar pedirle ayuda. Sin embargo, también era bastante tarde. El lugar de esa persona podría estar cerrado ahora. ¿Cuaj, ayudar a quién? ¿Por qué nadie me dice lo que está pasando? Naofumi se quejó de nuevo. ¿Por qué no tienes por qué saberlo, mocoso? Créeme. Es mejor así. Dijo el tío calvo, todavía cubriendo los ojos de ambos niños mientras se los llevaba. Abucheo. Quiero ver. Se quejó Naofumi. Aunque no podía ver, Raptalia logró acariciarle la cabeza con simpatía. Ah. Un grito de sorpresa vino del castillo. Sonaba como si viniera de Meanie. Eso solo hizo que Raptalia deseara poder ver de nuevo. Vamos, Amber. Veamos cuál es la idea de Errat. Dijo Motoyasu, guiando a Amber por el ala. Asegúrate de que Sunset Overdrive se mantenga a salvo. Amber volvió a llamar a los caballeros de la zona. Muchos de ellos todavía parecían muy incómodos. ¿Sunset Overdrive? Preguntó un caballero en voz baja al caballero que estaba a su lado. No preguntes. Simplemente sigue adelante y el rey probablemente te dará un aumento en unas semanas. ¿A usted le pagan? El soldado miró a su amigo con una ceja levantada. ¿No lo haces? Será mejor que me paguen después de aguantar esta basura. Ustedes sigan adelante. Yo solo, Ren no tuvo el coraje de seguirlos. Al diablo con aprender cualquiera de los secretos de los niños pequeños para drogarse. Una mujer desnuda era demasiado para él. Pero hoy en día lo agarró del brazo de todos modos. No es gran cosa ver accidentalmente a alguien desnudo. Pero no te pongas raro. Le dio el consejo secamente a Ren. Oh, un, está bien, dijo Ren en voz baja. Por alguna razón, no confió mucho en su voz en ese momento. ¿Por qué de repente se sentía aún más avergonzado ahora? Lo atribuyó a que nunca antes había visto a una mujer desnuda. Sí, tenía que ser eso. Al menos, no fuera de la pantalla de una computadora. Mientras tanto, en algún lugar dentro del castillo. No puedo tener un lugar para llorar en paz. Meanie gritó, con el pelo empapado. La última trampa de cubo de agua yacía en el suelo junto a ella. Ella solo había querido correr a una habitación al azar para desahogar su frustración con alguna persona al azar. Pero desafortunadamente, todavía había algunas de las trampas de illusion patentadas de Naofumi y Ractalia escondidas en puertas aleatorias del gran castillo. Realmente se habían esforzado con estas cosas. Y por alguna razón, ella fue la única que los descubrió. Su vida fue tan injusta. Cuando llegaron a la sastrería, esta ya estaba cerrada por la noche. Así que Racta reservó varias habitaciones en una posada cercana. Uno para él y los niños, dos para Ren y su grupo, uno para los chicos y otro para las chicas, y uno para Motoyasu. Amber consiguió un puesto en la parte de atrás. Quería acostarse con Motoyasu o los niños, pero no había manera de que Erar permitiera que eso sucediera. Alguien tenía que ser el adulto aquí, y seguro que no iba a ser el estudiante universitario hormonal con complejo de ángel. Y hasta que tuviera ropa que pudiera usar, él no confiaría en que ella estuviera sola con los niños. No fuera a ser que accidentalmente se transformara frente a ellos y arruinara sus ojos de por vida. Naofumi tuvo buenos sueños esa noche, interrumpidos solo por los gemidos de la chica Small que dormía a su lado. Afortunadamente, todo lo que hizo falta fue un suave movimiento de la cola y su sueño volvió a ser tranquilo, permitiéndole a él dormir nuevamente en paz. Finalmente llegó el día siguiente con el canto de los pájaros y la cálida luz del sol. Después de un abundante desayuno en el piso inferior, los miembros masculinos del grupo de Ren fueron a cazar monstruos fuera de la capital. Y el resto del grupo llegó a la sastrería. Hola. ¿Cómo puedo ayudarlos a todos? Preguntó la mujer con una sonrisa sincera. Tenía el cabello rubio arenoso recogido en un moño y gafas redondas que enmarcaban su rostro. Parecía bastante agradable. Motoyasu señaló a Amber con un ligero sonrojo. Necesitamos algo de ropa para ella. La filoleal en cuestión radió la cabeza mientras el sastre tarareaba. ¿Ropa para un filoleal? Ella es mucho más grande que cualquiera que haya visto antes, pero, ¿por qué ropa para un pájaro? Ella preguntó. Ante eso, Amber se rió. Un momento, señora. El tío calvo, te dije que no me llamaras así. Estaba bien que sus hijos hicieran eso. Pero Amber, hasta ahora, no era su hija. El pájaro ignoró el arrebato del herrero. ¿Podrías sostenerme una sábana o algo así? Errard refunfuñó y lo hizo, sosteniéndolo para bloquear el campo de visión del otro. ¿Qué no se nos permitirá ver esta vez? Preguntó Naofumi. Nada importante. Respondió el tío calvo. Estaba ocultándoles cosas otra vez. Abucheo. La boca del sastre quedó abierta por el discurso filorial, y cayó completamente al suelo mientras Amber se transformaba en un estallido de luz en una hermosa mujer. W.O.A. Hablando de lo inesperado. Esto es increíble. Nunca antes había visto algo así. El sastre comenzó a mover a Amber con entusiasmo. Si Ren y Motoyasu pudieran verlo, habrían jurado que la sastre era una chica otaku. Una raza realmente rara. Guau. ¿Cuántos años tienes? Hay más como tú. ¿Son naturalmente así de grandes? Guau, tu cabello es tan suave. Errard volvió la cara. Motoyasu al menos tuvo la decencia de quedarse detrás de la sábana por ahora. Amber hizo lo mejor que pudo para responder, pero la chica la estaba poniendo nerviosa bastante rápidamente con todas las preguntas intrusivas. Oye, hay una razón por la que vinimos aquí. ¿Puedes continuar? Errard se sentía incómodo sosteniendo la sábana. Y parecía que Naofumi se estaba poniendo más ansioso. Tenía mucha, mucha curiosidad sobre lo que estaba pasando con su monstruo. Entonces necesitas ropa que pueda transformarse contigo, ¿verdad? Sí, eso sería bueno. Los dos niños que están conmigo son demasiado pequeños para verme así. Dijo Amber. ¿Verte como qué? ¿Qué no se me permite ver? Naofumi intentó apartar la sábana y Errard intentó evitar que pasara. Para eso. Dale el, guau. Errard soltó la sábana. Afortunadamente, Amber se transformó nuevamente en su forma filorial justo antes de que bajara a los ojos de Naofumi y Ractalia. Preservando la inocencia de los niños. Ah. Desafortunadamente, ella no se había transformado lo suficientemente rápido para Ren. Ahora estaba escondido detrás de un perchero, temblando de miedo. Su inocencia se había arruinado aún más. Oh, por el amor de Dios, refunfuñó Windía mientras intentaba sacar al socialmente incómodo esubordero de su escondite. Vuelve aquí. No puedes obligarme, susurró en ferozmente. No te dejaré. Esto es ridículo. Se suponía que este era el tipo que derrotó a su padre en la batalla. Windía no quedó impresionada. Quizás su padre se estaba debilitando por la vejez. Ah, sí, y Motoyasu estaba cerca. Tenía estrellas en sus ojos nuevamente al ver a su ángel antes de que ella se transformara nuevamente en Filolial. La atención del sastre se dirigió a los dos niños, quienes se preguntaban qué se les había ocultado desde que Amber todavía era una Filolial. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, ella apareció frente a ellos, gritando de emoción. Finalmente los había notado. Ah. Ustedes dos son los más lindos. Solo mira estas lindas mejillas regorditas. El sastre apretó las mejillas de Naofumi, tomando al joven extremadamente desprevenido. Ah. Sálvame, Ractalia. Naofumi gritó aterrorizado. Jadea y mírala. Nunca había visto una monada tan pequeña en mi vida. El sastre se acercó, como espeluznantemente, para admirar a Ractalia. La chica Small se asustó tanto que se sumergió bajo la capa de Naofumi. Agarrándose con fuerza a sus piernas. Una vez más, su cola temblorosa asomó por debajo de la capa ante la acción. Errizados como las agujas de un puerco spin. ¡Eh, eh, 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 eh! Eso es tan adorable que voy a morir. El sastre miró en la nube nueva adorable exhibición mientras giraba y se desmayaba. A pesar de que fue causado por lo mucho que estaba asustando a los dos niños. Ustedes dos también quieren ropa nueva. Haré lo que quieran. Cualquier cosa, cualquier cosa. Los demás allí se pusieron nerviosos por su entusiasmo. Era esta la razón por la que apenas veían a ninguna chica otaku. Tío calvo, ayúdanos, murmuró Naofumi con miedo. Él también deseaba poder esconderse debajo de su capa, como Ractalia. Supongo que a ambos les vendría bien un pequeño cambio de vestuario de vez en cuando. Juro que los mimo demasiado a los dos. Murmurió la última parte. Aunque tuvo que contener la risa. ¿Qué? La sastre aplaudió. Maravilloso. Oh, ustedes dos se verán fabulosos, fabulosos, fabulosos cuando termine con ustedes. Puede que se vean bien con toda esa armadura, pero ¿qué pasa cuando no la están usando? Apuesto a que podría. Crea el conjunto perfecto para los dos. Tío calvo, Naofumi lo miró quejándose. Solo conocía a esta mujer desde hacía cinco minutos y de repente no quería estar cerca de ella durante cinco años. Ractalia estaba temblando bajo su capa. No había manera de que él le permitiera estar cerca de una persona así. Simplemente no se exceda. No tenemos ese tipo de presupuesto. Errar grunó. Ahora estaban bajo la corona, pero había un límite en cuanto a cuánto malcriaría al niño héroe. Abucheo. Esto tenía que ser abuso infantil. O negligencia. Sea lo que fuere de lo que se pudiera acusar al tío calvo. No me importaría agarrar un par de cosas mientras estamos aquí, dijo Tercia, compartiendo una mirada con la otra compañera de Ren. Sí, me vendrían bien algunas, cosas, respondió Farrie con una ligera capa de rojo en sus mejillas. Errar se palmeó la cara. Mantengan lo peje con los niños alrededor, ustedes dos. Está bien y, gimieron, antes de despegar hacia una sección de la tienda en la parte de atrás. Disculpe, pero estábamos buscando algo que se transformara conmigo. Amber, indignada, volvió a llamar la atención del sastre. Oh, por supuesto. El sastre se levantó y se arregló el vestido. Era como si nunca hubiera tenido un ataque de pánico. Todo lo que necesito es un hilo mágico y podría hacerte un traje en una hora. ¿Hilo, mágico? La filoleal la deó la cabeza con curiosidad. Es básicamente un hilo hecho de tu maná. Sé que la señora de la tienda de magia de la calle tiene un cristal que debería permitirte hacerlo. Primero necesitaré tus medidas para poder empezar a trabajar en un diseño. Y también puedo te daré un traje para que uses mientras tanto, siempre y cuando prometas no romperlo. Vaya, eso suena increíble. Amber dijo felizmente. Síganme a la trastienda. Amber siguió al sastre hacia la parte trasera de la tienda. Motoyasu y Naofumi inmediatamente se movieron para seguirlos. Naofumi quería ver por qué necesitaba medir a su monstruo, pero el tío calvo los agarró a ambos por el cuello. Oye. ¿Cuál es la gran idea, tío calvo? Lloró Naofumi. Sí, lo que dijo. Motoyasu lloró indignado. Las estrellas de sus ojos desaparecieron. El herrero suspiró. Tú, no seas un pervertido. Y tú, eres demasiado joven para ver ese tipo de cosas. ¿Qué? Tengo 10 años, muchas gracias. Casi las 11. Naofumi se cruzó de brazos e hizo un puchero. Raptalia le dio unas palmaditas reconfortantes en el hombro. Creo que tengo edad más que suficiente para ver cómo miden a mi monstruo. No. Ninguno de ustedes tiene permitido ver esto. No se permiten enanos. Errar dijo con firmeza. Vamos, ¿qué me estás ocultando ahora? ¿Por qué Amber necesita algo de esto, algo mágico de todos modos? Naofumi se quejó. Nada. Amber solo necesita hilo mágico o la ropa se rasgará cuando se transforme. Errar respondió. Espera, Amber podría transformarse. ¿En qué podría transformarse? ¿Era capaz de transformarse en un dragón que escupe fuego? ¿Pero por qué un dragón necesitaría ropa? Eso solo hizo que sintiera más curiosidad. Ahora ve a la sala de espera con si Ren y espera. Dijo el tío calvo. Windia finalmente había logrado sacarlo de detrás del perchero. Ella solo tuvo que señalar detrás de que estaba tratando de esconderse, y él casi tuvo otro ataque de pánico. Su ya baja opinión estaba cayendo cada vez más. Es tonto, no está nada bien. Lo siguiente que sabes es que estaremos sentados aquí durante una hora antes de que terminen. Naofumi arrastró sus pies hacia Ren, Raptalia lo seguía de cerca. El niño era anormalmente sabio para su herad. Quizás a Ulcray se le estaba contagiando. Ren secretamente le estaba dando a Herard la cara más agradecida que pudo reunir. El herrero le dio una salida fácil que ocultaba el hecho de que no quería estar cerca de Amber desnuda. Ese hombre era realmente un hermano. Ren también tuvo suerte. Naofumi no le había prestado atención en los últimos minutos. Tampoco se dio cuenta de que Ren había estado tratando de esconderse detrás de un soporte de sujetador. No era de extrañar que se retirara tan rápido después de que Windia lo señalara. Juró que sus mejillas todavía estaban rojas por la vergüenza. ¿Cómo es que Naofumi no se dio cuenta de esto? ¿Por qué nadie se dio cuenta de sus súplicas de ayuda? Supongo que también cuidaré de los niños, dijo Windia con aburrimiento. A diferencia de las otras integrantes del grupo, a ella no le entusiasmaba mucho comprar ropa. Claro, también te ayudaré con eso, dijo Motoyasu. Los dos niños siguieron a Ren y Windia, pero entonces Naofumi agarró la mano de Ractalia y la llevó de lado detrás de un estante de ropa. Naofumi, ¿qué estamos haciendo? Susurró Ractalia. Estamos viendo lo que el tío calvo intenta ocultarnos. Él susurró en respuesta. Tengo que averiguar si Amber se está transformando en un dragón a nuestras espaldas. ¿Pero no nos meteremos en problemas? Ractalia susurró con curiosidad. De ninguna manera. El tío calvo cree que da suficiente miedo como para que hagamos lo que dice todo el tiempo, pero no lo es. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si tú lo dices, susurró Ractalia insegura. Los dos se asomaron por la esquina del perchero, listos para descubrir qué se les ocultaba, solo para ver un par de piernas grandes en el camino. Sus ojos viajaron hacia arriba hasta que se encontraron con la expresión severa del tío calvo. Un, je, je. Naofumi se rió nerviosamente. Atrapada, susurró Ractalia. Creo que lo dejé muy claro. No se permiten rooms más allá de este punto. Dijo el tío calvo. No soy un enano. Dijo Naofumi enojado. Errard no se movió. En lugar de eso, colocó su mano a un pie sobre la cabeza de Naofumi. Debe ser así de alto para entrar. Abucheo. Era como esas estúpidas reglas de la montaña rusa en casa. Nunca podría montar en ninguno de los divertidos por eso. Reglas estúpidas. Quiero ver. Naofumi intentó saltar junto a Errard con desesperación, pero el herrero lo agarró fácilmente en pleno vuelo. Disculpe mientras escolto a los enanos, dijo Errard a Amber y al sastre, que estaba a punto de entrar a la trastienda. Déjame ir. Quiero ver. Tengo que descubrir qué está pasando. Naofumi se quejó, luchando por liberarse del agarre de Errard. Ractalia no dijo nada y los siguió como un pequeño cachorro perdido. Hasta pronto, Naofumi, Ractalia. Amber saludó con la mano mientras el emocionado sastre la escoltaba a la trastienda. Errard llevó a Naofumi a la sala de espera y lo sentó en un asiento frente a Windia y Ren. Luego lo señaló con un dedo severo. Permanecer. Naofumi resopló. No soy un perro. Ractalia se sentó a su lado y le dio unas palmaditas en la cabeza con simpatía. El tío calvo suspiró. A veces no tengo idea de qué hacer contigo, chico. Sus ojos se abrieron, mirando alrededor de la habitación nuevamente. No. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Motoyasu. No te atrevas. El hombre gritó de terror ante la reaparición del herrero de alto nivel. Y salió corriendo del camerino al otro lado de la tienda. Nunca me cogerás vivo. Naofumi hizo un puchero mientras apoyaba su cabeza en sus manos. Afuera se oían sonidos de cosas chocando. Es muy injusto. Hoy no nos deja hacer nada divertido. ¿Tienes que ser tan grosero con el que te cría? Preguntó India. No es mi culpa. Él es quien se niega a no decirme lo que está pasando. Dijo Naofumi infantilmente. ¿Te has parado a preguntarte por qué no te lo dice? Bueno, no, en realidad no, pero eso no es importante. Quiero ver, Naofumi intentó quejarse de nuevo. En realidad, es importante. Puedo decir que se preocupa mucho por ustedes dos. Y por lo que he visto, quiere lo mejor para ustedes. La forma en que usted está actuando ahora con él es muy infantil e inmadura, y no nada parecido a un héroe. India dijo rotundamente. Bueno, no puedo evitar ser un niño inmaduro. La forma en que Naofumi lo admitió con orgullo preocupó a Ren en más de un sentido. India frunció el ceño. Oye, mocoso, deberías sentirte culpable por eso. No orgulloso. Siempre estaré orgullosa de mí misma, señora perro. Mi nombre no es señora perro. Es su india, enano. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No soy un enano. Afuera se escuchó un último estruendo y luego Herard irrumpió de nuevo en la habitación. Estaba arrastrando a Motoyasu detrás de él por la oreja. Ay, ay. Está bien, lo entiendo. Solo deja de tirar, eh. Erard arrojó al hombre adulto en una silla en un rincón. Siéntate ahí. Un, estás en tiempo muerto hasta nuevo aviso. Con eso, Erard salió por la puerta y la cerró de golpe para hacer guardia afuera. Gracias también, idiota. Erard no estaba seguro de que era más irónico. Que esencialmente estaba cuidando a los tres héroes. Lo que tenía que tratar al mayor como a un niño ya que actuaba como un niño. En presencia de un niño literal. Motoyasu incluso había destrozado gran parte de la tienda en sus esfuerzos por escapar de Erard, como cualquier niño que hace un berrinche. Oh, qué ironía, se puso a trabajar limpiando todo antes de que el sastre volviera a salir. Ignorando a Farrye y Tercia, que estaba mirando ropa interior de mujer. Oye, Naofumi. ¿Qué tal si no intentamos comenzar una discusión aquí? Sugirió Ren con calma. Ver que Naofumi y Windia todavía se miraban fijamente. Naofumi hizo un puchero, pero escuchó a Ren. Ya que Ren era el único genial en esta sala. Ah, y Raptalia también. No podía olvidar que ella también era genial. Le dio unas palmaditas en la cabeza por hacer todo lo posible por consolarlo. Ella sonrió feliz y su cola se meneó detrás de su asiento con felicidad. Aquí, ¿qué tal esto? Distrayémonos con un tema. Sugirió Motoyasu. Oh, sí, él también era genial. Aunque no estaba actuando tan bien últimamente, con la forma extraña en que se comportaba con Amber. H-M-M-M, está bien. ¿Queremos hablar sobre nuestros programas favoritos? Oh, preguntaba Naofumi. ¿Estaría totalmente dispuesto a hablar de Ayfig, o fue Aymig? No lo recordaba muy bien. Había estado alejado de los juegos, la televisión y el manga durante demasiado tiempo. Oh, no. Este mundo estaba volviendo su memoria a corto plazo en su contra. Se estaba olvidando de todos sus episodios favoritos de One Punch Dude. No, estúpido cerebro. Se puso las manos en la cabeza. Tenía que evitar que su mente olvidara el momento en que Ayfig usó United States of Smash contra su archienemigo Ayforone. Nunca podría perdonarse a sí mismo si olvidara ese momento épico. Luego jadeó. Eso no era el nombre del enemigo de Ayfig. Ni el nombre del último movimiento de Ayfig. No. Se estaba olvidando de Todobok. Entonces, ¿de qué quieres hablar Motoyasu? Preguntó Ren, recostándose en su silla con los brazos cruzados. El hombre rubio tocó a Naofumi en el hombro. De hecho, me he estado preguntando algo. ¿Cómo lograste volverte tan fuerte? Por lo que parece, tus estadísticas están por las nubes y ni siquiera parece que hagas mucho por tu cuenta. Ren estaba interiormente sorprendido por la naturalidad con la que Motoyasu mencionó el tema. Exteriormente, asintió fríamente en señal de acuerdo. Era posible asentir con frialdad, ¿verdad? Realmente esperaba no volver a hacer el ridículo. Tiene razón. La mayoría de las veces, ustedes dejan la mayor parte de la lucha a Herard. Sin embargo, lograron bloquear no solo un ataque del Chimera Wave Boss sino también de un dragón. Entonces, ¿qué pasa, hombre? ¿Cuál es tu secreto? Naofumi se encogió de hombros. No sé. ¿Qué quieres decir con no sé? El chico levantó una ceja. En serio, no lo sé. Simplemente hice lo que ustedes me dijeron que hiciera y nos seguimos volviendo más y más fuertes gracias a eso. Él dijo. ¿Qué hiciste exactamente? Preguntó Motoyasu. Bueno, hice lo de fundición y lo de energía. ¿Fundición? ¿Cosita de energía? Preguntaron ambos hombres simultáneamente, antes de mirarse el uno al otro. ¿De qué diablos está hablando? Dijeron en sincronía. Oh, también absorbí algo de cabello de Raptalia. ¿Y también absorbí algo de su sangre, cuando hiciste eso? Preguntó Raptalia con curiosidad. Cuando Herard te hizo ese corte de pelo. La gema de mi escudo brillaba junto a tu cabello, así que la absorbí. Y cuando estuvieron cerca de tus vendas usadas, también las absorbió. Dijo Naofumi. Desbloqueó un par de escudos para hacerte más fuerte, ¿eso es algo malo? Oh, un, Raptalia miró hacia otro lado sonrojándose. Lo que Naofumi estaba diciendo en efecto era que ella era parte de su escudo. No sabía si sentirse nerviosa, avergonzada o halagada. Ren se aclaró la garganta. De todos modos. Creo que probablemente esté hablando de los métodos de encendido. La transferencia de energía es la forma principal de fortalecer las formas de armas. Motoyasu sacudió la cabeza. No, no, no. Eso no está nada bien. La fundición es la forma de potenciar las formas de las armas. No una energía extraña. ¿En serio? ¿Tenemos que discutir esto otra vez? Se trata de dominar las armas, y, no, se trata de usarlos y hacerlos más fuertes. Los dos comenzaron a discutir entre sí. Naofumi y Raptalia miraron entre los dos hombres mientras peleaban. Windia los miró con expresión inexpresiva, sin entender el tema y juzgándolos con dureza por su infantilismo. Un, ¿ustedes chicos? Naofumi devolvió la atención a sí mismo. Ambas cosas de encendido funcionan. Las he usado a ambas. Incluso están en mi menú, silencio. Aquí estamos teniendo una charla de adultos. Dijo Motoyasu. ¿Adulto? Estás actuando como un niño. Dijo Ren. Oh sí, chico Chuni. Bueno, dije que todos funcionaron. Naofumi gritó por encima de ellos. Los dos miraron a Naofumi, quien de repente parecía muy tímido. Juró que antes no era muy conflictivo. Pero no podía soportar ver a sus dos hermanos peleando entre sí. He estado usando los poderes de tus muchachos, y los de Itzujer también, admitió. Si eso está mal de alguna manera, Raptalia lo abrazó reconfortantemente y él sollozó. Santo infierno. ¿Qué pasó con ambos? Naofumi estaba a punto de llorar por ellos. La culpa los estaba aplastando en pedazo. No, no, está bien, por favor no llores. Motoyasu rápidamente consoló al chico Small. Un, ¿dijiste algo acerca de que todos estaban trabajando? Ren trató de sonar tranquilo y distante, pero el sollozo de Naofumi lo hacía llorar y enloquecer por dentro. Oh, no. Hago daño al niño que piensa que soy genial. Gua. Naofumi sollozó de nuevo. Sí. Todo lo que hablaron esa primera noche apareció en mi guía de ayuda, he estado tratando de usarlo cuando puedo para mejorar mis escudos, Motoyasu y Ren se miraron entre sí y luego a Naofumi nuevamente. Ambos respiraron profundamente y con humildad. Déjame aclarar esto. ¿Estás usando mi método de fundición? ¿Y estás usando simultáneamente mi método de dominio de la energía? Preguntó Ren. Bueno, no al mismo tiempo. Pero los he usado a ambos, sí. Naofumi cambió a su Piyou Shield. Tu cosa de fundición hace que esto sea más flojo, Motoyasu. Él admitió. Tu energía también lo hizo más flojo. No solo era más flojo. Pero también descubrió que tenía una habilidad. Probablemente había estado allí desde el día en que lo abrió, pero nunca se dio cuenta hasta hace poco. Nube de plumas. Los dos se miraron el uno al otro y luego a Naofumi nuevamente. No estaban seguros de que era más increíble. Que ambos métodos funcionaron. O que Naofumi los había estado usando en un Piyou Shield. No se suponía que era un escudo débil. No entiendo lo que está pasando aquí. Pero sea lo que sea, no parece que el niño esté mintiendo. Windia dijo aburrida. Mirando hacia un lado. Así que cree que está diciendo la verdad y deja de discutir sin sentido. Parecía muy molesta. La próxima vez que viera a su padre, se lo dejaría tener. HMMM, Motoyasu todavía estaba pensando para sí mismo. Pero Ren examinó al niño de cerca. Por la forma en que estaba levantando su Piyou Shield, que tenía que admitir que se veía realmente esponjoso, más esponjoso de lo que recordaba, no podía encontrar la fuerza para no creerle. De alguna manera, está usando mis métodos y los de Motoyasu. ¿Eso significa que, el método de Motoyasu realmente funciona? Parecía ridículo, pero en realidad creía que el chico tenía razón. Al pensarlo, la guía de ayuda de Ren se actualizó. La abrió y su mandíbula se aflojó por la sorpresa. De ninguna manera, ¿qué pasa, Ren? Preguntó Motoyasu. Naofumi miró con curiosidad su escudo. Qué extraño, te volviste aún más flojo. Él no estaba mintiendo. Ahora puedo usar tus métodos, Motoyasu. Tomó un poco de mineral de su espada y luego lo usó para mejorar una de sus mejores espadas. Funcionó. Luego usó su UD para ver sus estadísticas generales. Empezó a sonreír ampliamente. Mis estadísticas, todas se han disparado. Esto es increíble. ¿Qué, cómo te está funcionando? Preguntó Motoyasu con incredulidad. Yo, un, creo que es porque le creí cuando me dijo que tus métodos funcionaban. Ren le susurró. ¿En realidad? Preguntó Motoyasu. Sí, quiero decir, ¿no le crees? Preguntó Ren. Sí, por supuesto, quiero decir, un, Motoyasu se detuvo a pensar en ello. Había creído a Naofumi en casi todo lo demás antes. Él le creyó acerca de aprender el idioma para aprender magia más fuerte. Le creyó cuando quiso hacerse amigo del dragón. Él le creyó al mostrarle misericordia a ese tipo. Y en muchas otras ocasiones pasadas. ¿Realmente le costaría tanto creer que había otras formas de volverse más fuerte de las que conocía? Decidió arriesgar su orgullo y creer que Naofumi tenía razón acerca de poder usar sus métodos y los de Ren. Y con eso, su guía de ayuda también hizo pin. Estar lleno de información sobre los métodos de Ren. Santo ese, Motoyasu se tapó la boca. Todas sus estadísticas se habían disparado, al igual que las de Ren. Esto fue increíble. Absolutamente increíble. Él, ambos héroes miraron a Naofumi al mismo tiempo. Estaba mirando su escudo de forma extraña. Por alguna razón, la esponjosidad de su pilloshield había aumentado aún más que antes. ¿Dijiste que Itsuki también tenía métodos para aumentar el poder? Preguntó Motoyasu. ¿Eh, sí? Dijo Naofumi. Dinos. La forma en que ambos lo miraban nuevamente le recordó a Naofumi la forma esperuznante en que miraban los adultos. Casi parecían depredadores acercándose a sus presas. Un, realmente no puedo recordar, su escudo sacó su guía de ayuda en su U y la movió directamente sobre los métodos de fortalecimiento de Itsuki. Resaltándolos con letras brillantes y negritas. Le hizo un puchero a su escudo. Podría haberlo sacado a reducir solo. Un, supongo que es así. Hizo lo mejor que pudo para explicar. Itsuki mencionó encontrar materiales más raros para fabricar armas, así como usar elementos para encantamientos y aumentar las estadísticas. Aunque implicaba convertir los elementos en energía. Y algunas cosas más, pero a Naofumi le resultó más fácil simplemente leerlas en la guía de ayuda. Cuando terminó de compartir, la esponjosidad de su escudo subió a un nivel completamente nuevo. Era más que flojo. Era increíblemente flojo. Ractalia, curiosamente, presionó su cabeza contra él y suspiró de felicidad mientras su cabeza se hundía. Es como si estuviera descansando contra una nube, suspiró felizmente. Apoyó su cabeza junto a la de ella. Y su cabeza se hundió junto a la de ella. Tan suave, Wawa, Motoyasu y Ren miraron su sub con incredulidad. Todas sus estadísticas aumentaron a proporciones ridículas. Era como si tuvieran el doble de su nivel. Y ni siquiera habían usado los nuevos métodos que requerían esfuerzo para su uso. Ah, y si Naofumi comprobara sus estadísticas, descubriría que todas ellas también habían aumentado. Pero estaba demasiado ocupado disfrutando de los nuevos niveles de esponjosidad de su Piyosh y Eld junto a Ractalia como para darse cuenta. Entonces, un, ¿y ahora qué? Ren le susurró a Motoyasu. Bueno, al menos ahora sabemos por qué es tan fuerte, sí, pero ¿qué vamos a hacer ahora que conocemos sus secretos? Ambos miraron al niño y luego el uno al otro. Ambos asintieron simultáneamente. Iban a apegarse a este pequeño niño y protegerlo, sin importar nada. Se había convertido en un hermano pequeño para ambos. Y harían todo lo posible para protegerlo de cualquier monstruo fuerte en el futuro. Esto va a ser difícil. Tendremos que dividirnos para poder subir de nivel de manera efectiva. Dijo Ren. Si tenemos que estar a más de un kilómetro de distancia, eso podría resultar incómodo muy rápidamente. Y si combinamos todos nuestros grupos, seremos demasiado grandes para movernos en un solo vagón, supongo que tendré que decirles a las damas que iré solo permanentemente. Dijo Motoyasu con una sonrisa. De lo contrario, el partido será demasiado grande. Tampoco era como si los hubiera usado en una pelea. Estaba más que acostumbrado a trabajar solo. Además, puede que no hubiera estado dispuesto a separarse de cierto ángel de pelo naranja, je. Sabía que estabas harto de ellos. Sí, especialmente esa pelirroja, ¿cómo se llama? Ren quería burlarse de Motoyasu por eso. Pero honestamente tampoco pudo ponerle un nombre a esa chica. Además del que le dio Naofumi. ¿No había dicho Motoyasu su nombre antes? Eh, eso debe significar que no era muy importante si ya lo había olvidado. Sí. Yo también estaba harto de Meanie. Naofumi y Ractalia todavía estaban disfrutando de la esponjosidad de su escudo cuando la puerta se abrió de repente. Muy bien. Ustedes dos están para medidas ahora. El sastre gritó emocionado. Tenía una cuerda de medición en sus manos. ¿Qué, Ractalia y Naofumi fueron agarrados por los brazos? Nos vamos a divertir mucho. No. Sálvanos Moto. Motoyasu y Ren palidecieron. Por mucho que quisieran proteger a Naofumi, no había manera de que se acercaran al sastre loco. Entonces los dos héroes observaron como los niños eran arrastrados sin poder hacer nada. La sastre, a pesar de todas sus peculiaridades, era anormalmente fuerte y los niños no podían liberarse. Diez minutos más tarde, salieron de la trastienda. Ojos apagados y rostros hundidos. Nunca más, gimió Naofumi, arrastrando los pies. Demasiado, por un día, Ractalia se desmayó al lado de Naofumi. Afortunadamente, todavía tenía equipado el Piyoushield. Tenía un lugar suave donde dormir para alejar el trauma de lo sucedido. Errat se pellezcó el puente de la nariz y suspiró. Niños, lo juro. Estaban exagerando demasiado sobre lo que acababa de suceder. Incluso los héroes parecían asustados por ellos. Miró al asastre, que prácticamente saltaba sobre sus talones mientras salía de la trastienda detrás de los niños. Dijiste que el dueño de la tienda de magia tiene lo que necesitamos para hacer el hilo mágico. Sí. Toma un tiempo hacer el hilo, pero puedo usar ese tiempo para hacer los diseños para estos dos. Parecía demasiado feliz. Motoyasu y Ren concluyeron que, a pesar de la rareza de la raza femenina otaku, nunca la tocarían con un palo de tres metros. Naofumi gimió. Motoyasu y Ren le dieron palmaditas en los hombros para consolarlo. ¿Por qué Ractalia tuvo que tener la suerte de desmayarse? Y a mí. No te atrevas a olvidarte de mí. Amber lloró indignada. Por supuesto, y tú también. El herrero asintió. Me parece bien. Siempre y cuando tengas los trajes listos en los próximos días. Días. PSH, me subestimas. El sastre pareció realmente ofendido. Podría tener varios conjuntos de ropa para esos dos en dos horas. Realmente impresionante. Oh, no hay necesidad de halagarme. Si es por bellezas como esas dos, podría trabajar sin descansar durante días seguidos. La sastre se puso las manos en las caderas y se puso de pie con orgullo. ¿Qué hay de mí? Amber gritó de nuevo. Puedo trabajar en el tuyo después de obtener tu hilo mágico. Seguro que será una obra maestra gloriosa. El sastre giró felizmente. Los héroes no sabían si estaban viendo cosas ahora, pero parecía que la sastre tenía un fondo de una pancarta cubierta de estrellas y fuegos artificiales disparando detrás de ella en anticipación de lo que haría. Incluso sonaba como si tuviera su propio himno nacional sonando de fondo. Rasca tres metros. No querían estar a diez millas de ella. Podrían irse ya. Um, vamos a comprar estos. Tercia y Farrie reaparecieron, escondiendo lo que estaban comprando detrás de sus espaldas para que los niños no pudieran verlo. Errat se palmeó la cara. ¿Qué pasó con Perge? El gruno. Ellos sudaron. Bueno, eventualmente tendremos que comprarlos. Las aventuras pueden volverse súper incómodas. Tercia se quejó. Además, este par que encontré es el más lindo. No lo saques y muéstrame. Gritó Errat, cubriendo los ojos de Naofumi. Así como el de Ractalia, a pesar de que la chica Small estaba dormida. Cómpralo rápido para que podamos salir de aquí. Bien. ¿Por qué sigues tapándonos los ojos? Naofumi se quejó. Nunca obtuvo respuesta. El grupo salió de la sastrería. La mayoría de ellos compró al menos un artículo, siendo la mayoría una camisa extra o un par de ropa interior. Tercia y Farrie compraron algo mucho más atrevido, obviamente diseñado para que otra persona se lo quitara en un dormitorio. Ractalia dormía pacíficamente sobre el hombro del tío calvo. Naofumi se alejó marcado de por vida. Los ojos del sastre brillaban cada vez que los miraba, y era, cuanto menos, desconcertante. Al menos no habían quedado marcados de por vida por algo más. No pasó mucho tiempo para llegar a la tienda de magia. Una campana sonó cuando entraron. La dueña de la tienda era una mujer de mediana edad vestida con la estereotipada túnica de bruja. Incluso tenía el sombrero puntiagudo para completar el look. Naofumi la reconoció como la bruja que Outcry había invitado al castillo para contarles a él y a Ractalia sus afinidades mágicas. Fue una grata sorpresa volver a verla, sobre todo porque recordaba que era súper amable. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? La bruja preguntó después de que se intercambiaron las bromas y Naofumi se acercó a una estantería para leer los títulos. Amber se acercó en su forma humana. Llevaba un vestido largo y normal a cuadros que le llegaba hasta las rodillas. Su largo cabello naranja le caía por la espalda. Con un atuendo como este, su figura esbelta y atlética era aún más pronunciada. De hecho, parecía más una chica del valle que cualquier otra cosa. Necesito hacer un hilo mágico. La mujer arqueó una ceja. ¿Transformaciones? Eso es un poco raro para un humano. Amber asintió con una sonrisa. Te lo aseguro, soy un filo leal que puede transformarse en humano. La forma me ayuda cuando necesito arrastrar el carruaje con los bienes de mi familia. Pero sería bueno no rasgarme el vestido cada vez que quiero parecer humana para otros. Cosas. Amber se sonrojó levemente y sonrió. Otras cosas increíbles. Bromeó Motoyasu. Errar le dio una palmada en la nuca al joven. Teniendo cuidado de no molestar a la chica Small que descansa sobre su hombro. Hermano, ella ni siquiera tiene una semana. Murmuró enojado. ¿Te parece que tiene una semana? Motoyasu susurró enojado. Pero lo suficientemente suave como para que Naofumi no escuchara mientras sacaba un libro. Él y Ren lo revisaron. Solo compórtate o te pondré en tiempo muerto otra vez. ¿Está bien? Está bien. Dios. El dueño de la tienda se rió de buena gana de ellos. Estaría más que feliz de dejarte usar mi cristal, o lo estaría, si no se hubiera roto recientemente. Ella indicó a los tres que se acercaran a una rueca. Tenía un pequeño pedestal donde parecía faltar algo. Amber se desinfló. Oh, ¿en serio? Es una lástima. Esos cristales son realmente raros. Y con las olas en marcha, podría estar esperando hasta seis semanas para que llegue el que ordere. Dijo la bruja con tristeza. HMMM, Motoyasu lo pensó. Seis semanas fue demasiado tiempo para no solucionar este problema. ¿Podrías describirme este cristal? Preguntó. La bruja le dio una descripción a Motoyasu. Y después de un momento de pensar, su rostro se iluminó con una idea. Conozco un lugar con esos cristales. ¿Tú, lo haces? La bruja pareció sorprendida. Se suponía que eran raros. ¿Era este el poder y el conocimiento de un cardenal héroe? ¿Sí? Si no recuerdo mal, estos cristales deberían estar en una mazmorra en las afueras del Eruno. Dijo Motoyasu. ¿Te refieres al que hizo el alquimista loco? Dijo la bruja en shock. Sí, ese es, dijo Motoyasu con orgullo. Parece que sé a dónde vamos ahora. Motoyasu le dijo a Ren. Oh, alegría, Ren hizo lo mejor que pudo para sonar tranquilo y distante. Pero por dentro ya estaba enloquecido otra vez. ¿En qué diablos estaba pensando? Ya fue suficientemente difícil estar fresco alrededor de Naofumi estos últimos días. ¿En qué estaba pensando quedarse con él donde nunca le permitirían ser mismo otra vez? Ah. La bruja tarareó pensativa. Parecía que el héroe estaba seguro de que allí existía una cueva así. Si me traes un cristal de este tamaño, separó los dedos a poca distancia. Entonces te permitiré crear ese hilo gratis. Motoyasu se golpeó el pecho. No te preocupes, bruja. Regresaremos con un cristal tan grandioso que nunca más se romperá. Él le hizo una reverencia. Amber, mi querido ángel, ¿te importaría llevarnos? Preguntó. La mujer se rió. Para nada. Siempre y cuando pueda traer mi carruaje. Oh, sabes que no puedo decirte que no. Vamos, vámonos. Naofumi sintió nauseas ante la pantalla. Raptalia también lo habría hecho si no estuviera todavía dormida en el hombro del tío calvo. ¿Tendrían que acostumbrarse a esto ahora? Probablemente. La bruja felizmente los despidió. Y así, el grupo se reunió con los miembros masculinos del grupo de Ren y comenzó su heroico viaje hacia el oeste hasta el pueblo de Leruno. Con Motoyasu, por supuesto, eliminando a todas las chicas de su grupo. No era como si fuera a verlos otra vez. Clips de héroe. Debe ser así de alto quiero hacerlo. Lo siento, enano, debe ser así de alto para montar. Naofumi y Raptalia le hicieron pucheros al tío calvo, quien sostenía una mano a un pie sobre sus cabezas. En el prado abierto frente a ellos, Motoyasu gritaba de alegría. Montar a lomos de Amber y pasar el mejor momento de su vida. Boho. Eso no es justo. ¿Por qué Moto monta a Amber y yo no? Porque la vida no es justa. Acostúmbrate, chico. Naofumi se enderezó. Oh, ¿sí? Bueno, no veo ningún cartel que me diga que tengo que ser tan alto, el tío calvo sacó un poste de madera detrás de él y lo clavó en el suelo junto a ellos. Incluso tenía una mano de madera que señalaba una altura específica en el poste. Un pie y medio por encima de la cabeza de Naofumi. Una escritura en la mano decía, debe ser así de alto para montar. Raptalia miró hacia abajo con decepción. Realmente había un letrero que les decía que tenían que ser así de altos para montar. Era tal como Naofumi lo describió desde su mundo. Oh, ¿qué sabes? Eres incluso más bajo de lo que pensaba. Dijo el tío calvo riendo. El rostro de Naofumi alcanzó el máximo puchero. ¿Por qué hiciste eso? Así podría sacarlo en situaciones como esta. El tío calvo se echó a reír a carcajadas. El niño se veía tan condenadamente adorable con ese puchero suyo. ¿Sí? Bien, esa señal no puede detenerme porque no sé leer. El tío calvo le dio un golpe en la cabeza. No me mientas, hermano. Puedes leer muy bien. No lo sabes. Tal vez he estado fingiendo todo el tiempo. Si eres tan bueno fingiendo, deberías intentar fingir que eres alto. Podría funcionar para ti. Errat soltó una carcajada. Abucheo. Raptalia le dio unas palmaditas comprensivas al chico. Se los mostraría algún día. Él se los mostraría a todos. Crecería tanto que incluso Amber parecería insignificante. Aja. Aja jajajajajaja. Quizás fue bueno que no fuera muy alto.